Soy el Vigilador Ríos Daniel del Legajo 1504, trabajo para Bunker Seguridad y bueno, como tuve un accidente en este mismo lugar donde estoy trabajando y vuelvo de la RT porque tengo un problema en la columna y me dieron el alta con incapacidad, la empresa hace esto estoy en San Martín y Circunvalación sin nada, como pueden ver, absolutamente nada allá se ve el auto, a donde está mi compañero, o sea el operador de base, resguardado por el frío allá detrás de aquellas vallas medias sombras, que es a donde termina el perímetro ahí está el puesto 1 y después el puesto 2 en el Epreco Nodal de San Martín y Circunvalación o sea, yo estoy a la intemperie, ahí donde está esa mochila estoy sentado yo en el piso, ¿qué estoy cuidando realmente? No sé ya me quisieron robar dos veces, saben que esta zona policía poco y nada así que bueno, acá es poniendo mi vida a la intemperie, con el rocío desde las 7 de la tarde estoy, ya son las 11 de la noche y tengo que estar hasta las 7 de la mañana en una zona que no es bastante amigable, poniendo en peligro mi vida así es como trata la empresa Bunker Seguridad a sus empleados la verdad no obstante esto, o sea que anterior a esto estuve en el puesto del Rosedal, que es una garita que está ahí tirado sin agua caliente, sin baño, acá también estoy sin agua caliente, sin baño no, 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 la verdad que totalmente anegado de todo y poniendo en riesgo mi vida, que es lo peor de todo así que bueno, vamos a ver, a ver si sobrevivimos hasta las 7 de la mañana, acá vamos a ver, a ver si sobrevivimos hasta las 7 de la mañana, acá